me dicen que la figura bc dice que vale 8, cd vale 12, d vale 9 y me están pidiendo hallar a b ya en este caso lo que podemos hacer es que date cuenta que tenemos el arco ahí que está trabajando con dos ángulos semi inscritos verdad entonces a este de acá le voy a llamar alba y a este también le voy a llamar alfa que más, convenientemente vamos a prolongar ya vamos a prolongar por acá y trazamos así ¿no? ya ¿con qué finalidad? con la finalidad de que estos dos sean iguales o sea que este vale 12 ¿listo? muy bien a ver entonces por acá mira ve propuestas por reversi le voy a poner teta y este es teta ¿sí o no? ¿verdad? ya pues y como habíamos dicho que este triángulo es isósceles este teta ¿dónde pasa? acá ¿verdad? y este alfa pasa por acá ahora analice este triángulo y analice este triángulo de acá son semejantes ¿verdad? entonces podemos decir que teta mira al x el teta mira al 9 el 2 vale al 8 y este es alfa ¿no? si alfa mira al 8 el alfa mira al 12 ¿no? ya pues tercia 3 tercia 4 cuarta 1 cuarta 2 o sea que en este caso x es igual a 6 ¿verdad? ya está 11 11 13 12 16